A ti que detentas cargos civiles o militares A ti que perteneces al ejército o a las fuerzas armadas revolucionarias A ti que perteneces a los órganos de la seguridad del estado A ti que eres un joven del servicio militar o de las escuelas de cadetes A ti que has sido convocado para volverte contra tu vecino A ti que sientes la tentación de responder con violencia a la violencia A ti cubano y cubana, a ti te suplicamos No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de tu conciencia contra la que nadie te puede pedir actuar Y que te manda hacer el bien y evitar el mal No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de tu pueblo cubano que está contra la violencia y quiere la paz No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de nuestros próceres que te mandan a cultivar rosas blancas y nunca violencia No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de los padres que te imploran y que sienten miedo Y que pueden ser también los tuyos No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de la razón que te enseña Que el camino para un futuro bueno para todos Está en el diálogo y en el entendimiento No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz del futuro que quiere que seas recordado como un hombre y una mujer de bien No como un represor No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de Dios que quiere que todos seamos hermanos Y que te manda amar al prójimo como a ti mismo No alces la mano contra tu hermano No alces la mano contra tu hermano Escucha la voz de Dios que quiere que seas recordado como un hombre y una mujer de bien